Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 no sé. No sé si estoy tan segura. no puede ser que en la o flauta dulce o pinquillo no lo sé. Pero hay uno de esos. Hay un instrumento de bien. Y la canción se trata yo creo que de todos los pueblos indígenas de Chile. No sé cuántos pueblos existirán. Es como una rebeldía, una rebelión, una protesta contra todo lo malo que les han hecho a nuestros hermanos, de las diferentes culturas que se puede decir. Nos han llamado indígenas porque se han confundido en su época cuando Cristóbal Colón llegó, pensé que llegó a la India, por eso nos llaman indígenas, pero es priorativo ese nombre, nosotros en realidad somos americanos, todos, empezando desde lo más alto del norte de América hasta lo más profundo del sur de América somos americanos. Pero pese a eso nosotros nos sentimos mal por lo que nos llaman indios, quizás porque dicen nos están comparando con una persona que es inferior, no debían sentirse así porque un indio no es ladrón, un indio no es flojo, un indio no es mentiroso, un indio es más todo lo contrario. Su vestimenta típica quizás a muchos no les gusta porque piensan que es algo, no sé, no sé qué es lo que pensarán, pero creo que por vestir, por hablar una lengua materna les denigran, les humillan y les explotan, les hicieron creer muchas cosas. Y como ellos no tenían esa fe, esa maldad en su ser, creyeron mucho en otra gente, ¿no? Y es por eso que hay una rebelión contra todo mal que se ha ido, así, no sé, a atacar a los pueblos, como se puede decir, indígenas ahora. Eso es lo que pienso con respecto al inicio de esta canción. No sé si es lo correcto lo que siento, pero eso es lo que yo siento. No sé si es lo que soy, como se puede decir, no sé si es lo que yo quiero decir, porque yo quiero decir, no sé, no sé si es lo que yo quiero decir. Sobre el país, el país de los ciudadanos, las cultures de Chile, los ciudadanos, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y eso es que todos los pueblos indígenas, mascaras de culturas, los pueblos más grandes. La nada más que los niños están tratando del día, ébendos, pero la verdad no tienes que 냄ararse, es decir, la verdad no tienes que decirleona. Otra vez que hay niños que aprendan, ni ni siquiera tiene que decirle. La verdad, no tienes que decirle. Y además, cuando los hermanos y los hermanos se han dicho, cuando uno hace que nuestra gente hablamos de la gente, de la gente, de la gente, de la gente. Pero siempre hablamos de la gente. No es de que sea la gente es la gente. Porque ellos tienen un mundo de gente. Porque ellos no tienen un mundo. creen que hay una masis ninches ocus gankuta, cunan jatari cunan cutián, amaña cepa cunan cutián, cerex no ganini ama en la guichichu para la muita no gajina, atispa mal, atispa para la muichis, eh, cunan javarín en el Japón vení a aprendí hermano querido indio de aquí vení a aprendí yo a resistir cruel opresión no cambiaré mi destino es resistir esta civilización de poder y de ambición no cambiaré porque no puedo ya vivir engañado solo esclavo triste y sin amor no me importa el hambre ni la cárcel ni el dolor soy un hombre y da una pieza más de esta cuestión invierta no tú has ayudado a revivir qué letra muy profunda muy profunda esta letra hay un teclado ¿no? hay un teclado ahí no sé si es teclado o es un piano en sí pero hay luego aparte de no no lo puedo definir puede ser una ocarina también el instrumento de viento y las espuelas no sé si son castañuelas no espuelas espuelas es en las bocas perdón castañuelas no sé si son las castañuelas que están tocando para hacer ese ruidito peculiar pero ¿por qué no nos podemos dar cuenta? ¿por qué no nos podemos dar cuenta que tanta cultura tenemos ¿por qué no ser orgullosos? ¿por qué no dejar expresar en libertad lo que ellos piensan? ¿por qué no necesitamos dar sus derechos a nadie? todos nacemos libres también sabemos que existe el mal y el bien yo creo que la mayoría de nuestras culturas en Latinoamérica no ha hecho daño a nadie más que recibirles con un gran abrazo y han sido traicionados yo creo que nuestras culturas en Latinoamérica muchos años han vivido en paz por eso existen muchas culturas porque si hubiese habido guerras como en muchos países solamente existen una o dos culturas y nada más pero en Latinoamérica existe variedad de culturas eso significa que no había guerras eso es porque si se imagina si hubiese guerras y todo pues hubiese desaparecido muchas culturas muchos pueblos y hoy en día no existiría y es por eso que yo digo porque ahora seguimos oprimiéndoles seguimos ahí queriendo hacerles callar queremos tapar el sol con un dedo como esconderlos como han hecho en los Estados Unidos a nuestros hermanos de América a los indígenas como les llaman les han como reciclado como no sé como apartado de la sociedad y están en territorios que ni siquiera son buenos para sembrar para nada así así estamos queriendo hacer a nuestros hermanos y no se dan cuenta que nosotros venimos de ahí nuestras raíces están ahí hemos nacido de ellos en nuestra si nosotros revisamos nuestro árbol genealógico como se puede retrocedemos años atrás y verás que tu tatarabuelo es un indígena como nos llaman yo no puedo entender hasta ahora eso no sé cada vez que yo hablo pues me gustaría hablar muchas cosas pero eso es lo que puedo decir ahora cuando él ya está más los que yo no tengo que nos te en el mundo. el tatarabuelo está en manín ampullo alchín canchis no ganchis y mareiko ampullo a uff a ancha una enío chaita jaorina y gichis tean sumahta y chapis que panta san kichis y chapis tatay kichis pata tan carga u indígena y cainanta a gankuna pangakusan kichis manna ena chukana tian no canchis munakunan cistian no canchis waw ghe masis kuna nyo pahman dinapa santapis ninjiz no gaa unai imainatach khamur ganku wak yahtas man zunas kai waw ghe masis ninjiz kai tuku ilai a kulturas man paikuna kicharii taong makis ninkulta kumar gharar ganku sumahta uiwekorkanku paikuna wang muna kuspa paikuna mana txeknikuk txukanku ni ima okunatach wazan txerpaitango uaño chinku, maganku, esklavizanku, tuku ima zluanku e ma jinatxukan antian emaraiko txarek no gagan kuret okunegichis antian kai no ganchis kai suyu tuku y kai suyu sudamerika, norteamerikapikaj, aska kulturas emaraiko jinakaj, mana maganakuk txukanku paikuna araiko suma kausakukanku maganakuk kamun kaman txerpaitango uaño chikanku man karkatxerpaitango ua kultura, eskai kulturalia kaman ma kai kauzaipi ima na jinatxu, aska tian emaraiko, mana no ganchis saharazunachukantxiz, txarekus aska kulturas tian ma ua kliatxu, wakin suyu spi, ua kliat, eskaila kai europa ladopi kai jai laduspega, ua kis kai kulturas ya zikori munku, ma no ganchis pata jinatxu kereis hankun txukunagish, tian chaizumazda emaraiko, yaki, kai itaki, yaki, yaki, puyari na japuni en mi pecho la llama de la liberación eso puedo decir que es como una cacharpaya, porque en mi país, en Bolivia decimos cacharpaya cuando un ritmo es más rápido ya, no sé si lo mismo dicen en chile, pero para mí es así espero no equivocarme, pero eso puede ser una ocarina, una ocarina ya saben que es un instrumento de arcilla, de la de diferentes formas, pueden ser redondas, pueden ser rectángulos, pueden ser de todo. A ver, no sé si es ocarina. No ganen y llagta más ocarina que ha manca y me ha dado un poco más que no es así. ¡Mira, guajinita! ¡Guajinita, guajarícum! ¡Cherex, nin! ¡Gunan, guajarí na japuña! ¡Gunan, guajarícum! ¡Gunan, guajarícum! ¡Gunan, guajarícum! ¡Gunan, guajarícum! ¡Gunan, wow, guajarícum! ¡Gunan, guajarícum! ¡Gunan, guajarícum! ¡Escribete y sin amor! Todo lo que les ha pasado a nuestros hermanos siguen resistiendo, siguen luchando, porque son personas duras, con principios, valores, por eso siguen resistiendo. Porque si fueran una cultura mala, con mucha ambición, yo creo que constantemente estarían en pelea y en discusiones, pero veo que no es así nuestras culturas. Siguen resistiendo a toda la opresión, a todo lo que hacemos nosotros mismos inconscientemente es por creernos superiores a ellos, por simplemente vestir y hablar de diferente manera. Su único pecado es eso, ¿no? No sé otro pecado más que le puedan escoger ustedes, pero para mí no hay pecado ninguno en ser una persona diferente. Nada más, ser persona diferente, eso no significa que seas malo. A una persona no le define su vestimenta, no le define en nada. Lo que le define son sus ideas y sus actos y las consecuencias de sus actos, eso es lo que define a una persona. Puede una persona vestirse de corbata, estar muy elegante, bien oloroso, todo. Puede ser un maliente, un ladrón, todo. ¿Me entienden, verdad? Es por eso que tenemos que aprender a apreciar nuestras culturas, nuestras raíces y enaltecer para seguir adelante. Porque todas esas culturas somos América, todas, sin excepción. Ya me emociono yo, cada vez que hablo de estos temas me emociono mucho. No le dieron a decirme así, no me emociono mucho. Pero no le dieron a mí, pero nosotros no lo dieron awi. Además, nosotros no les llamaron a mí, no somos otros. Pero todo es lo que decían, no nosotros no hubo de estos temas, la gente no nos llamó. Llegar la gente no le dice, sólo nos llamaron a mí, la gente no le dice. Oye, la vacuna es una cantidad de personas que están haciendo, no pueden hacerlas de los derechos humanos. Y cómo se acercan la vida. Oye, la vacuna es una cantidad de personas que están haciendo. Por eso, las personas tienen que tenerlos en la comunidad. En los pequeños, la gente tiene que tenerlos en la comunidad. Mmm. Y subimos nuestros수 webinars. También hemos comprado mucho de ahorro y enices. O nos da menos ahorros en Он. Aguirre lo mismo. Tenemos que encontrar otros problemas. Debemos suscribiros a grupos y nuestros elegidos. Muchas gracias. Y eso es lo que nos da. Tukui, mao Juliacho, eh, con la joyerina ya ponía. ¡Suscríbete al canal! En mi pecho la llama de la liberación. Las ideas empiezan a volar, mis ideas, y quisiera hablar muchísimo, pero sé que no puedo excederme más porque siempre me paso de los 20 o 30 minutos y espero que lo vean. Pero como siempre, espero que les haya gustado esta reacción. Les voy a dejar el link de los jaibas para que ustedes vayan a su canal a suscribirse, comentar, dar like, compartir. Así vamos a seguir disfrutando también de los jaibas y así de otros artistas. No se olviden de pedir sus canciones preferidas para seguir apoyando a los artistas. Gracias. 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 Gracias.